Hola, mi nombre es Lucas Galito, soy director de políticas públicas de GSMA para América Latina. En esta oportunidad quería saludar a mis amigos de la Agencia Nacional del Espectro de Colombia, realmente felicitarlos por todo el trabajo que hacen en la gestión eficiente del espectro en beneficio de todos los consumidores colombianos. En particular, resaltar el esfuerzo que ponen para participar de los eventos regionales y los eventos internacionales, de manera de poder capturar las mejores prácticas a nivel global y también, de alguna forma, dar a conocer todos aquellos logros que se están llevando a cabo en Colombia. Finalmente, recordar el premio que se le entregó en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona en 2016 por su contribución al desarrollo de la banda Ancha Móvil y que realmente resulta muy interesante, muy importante para la industria en su conjunto. Así que, saludarlos y desearles éxitos hacia adelante.